En los últimos días apareció en varios lugares de noticias la preocupación alrededor de la prórroga del sistema de jubilación anticipada. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que la cobertura que el Estado prevé con el 80% de la jubilación para las personas que ya completaron los aportes, es decir, que ya cumplieron con todas sus obligaciones con el Estado, pero que todavía no cumplieron la edad y no tienen trabajo. Ese sistema que venía protegiendo a varias personas de los grupos etarios de las edades con mayor dificultad para ingresar al mercado laboral, estaban pendientes de la determinación de la prórroga del sistema de jubilación anticipada. En el día de mañana van a poder ver en el boletín oficial la publicación de la prórroga que va a permitir sostener esa cobertura y esa protección para las personas de entre 55 y 60 años en el caso de las mujeres y de 60 a 65 años en el caso de los hombres que han completado sus aportes, sus obligaciones con el Estado que hoy no tienen trabajo y no podían acceder a la jubilación, cobrando un proporcional de jubilación tal como venía sucediendo hasta hace algunas semanas. Bueno, simplemente recordarles que cuando cumplen la edad y ya tienen 65 los varones y 60 años las mujeres, la jubilación pasa automáticamente a ser del 100% de lo que les corresponde sin hacer ningún trámite, que ya están disponibles los turnos para que puedan acercarse a nuestras oficinas para poder hacer este trámite de jubilaciones y que esperamos que hayas más de 20.000 personas que puedan acceder a esta nueva prestación. En un momento muy particular de la Argentina, en el que algunos pretenden volver al sistema de AFJP, que había bajado la cobertura del sistema jubilatorio argentino a menos del 60% de la población adulta mayor, es muy importante que con cuentas ordenadas y con un sistema de seguridad social recaudando a pleno, tengamos la capacidad de proteger aquellos sectores de la población que de alguna manera necesitan del cuidado y de la protección del Estado cuando entran en situación de vulnerabilidad. Por eso es muy importante esta medida que abarca un grupo que ya no tiene posibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo y que queda protegido por la seguridad social argentina. Gracias. Gracias.